Estamos transmitiendo desde la Colonia Roma, se activó la alerta sísmica, pues no tembló, ¿no? ¿O sí? Se activó la alerta sísmica, aquí en la Ciudad de México, estamos transmitiendo desde la Colonia Roma, aquí en la Avenida Cuauhtémoc, hasta el momento no hemos sentido el sismo, pero muchos vecinos salieron a las calles. Nos reportan que sí, que sí hubo un sismo, dicen que sí tembló, ¿eh? Aquí hay varios vecinos de la Colonia. ¿Qué es el mesergen? Bueno, aquí nos reportan que tembló hace dos minutos Exactamente a una con tres minutos Estamos transmitiendo desde la colonia Roma La alerta sísmica se activó Entonces, aquí vemos a varios vecinos que se quedaron a las calles Al fondo vemos a más personas Aquí vemos a varios vecinos que están aquí asustados Aquí al fondo vemos aquí está el edificio de la Osa Mayor Es un edificio que colapsó el pasado 11 de septiembre Aquí vemos la calle donde muchos alegan Un saludo para los que están despiertos Ay, no manches, está bien cabrón Aquí en la Ciudad de México se activó la alarma La alerta sísmica se activó Nos reportan que en Oaxaca también se activó Nos reportan que igual en Morelos sonó la alarma Que en algunas partes sí se sintió muy fuerte Aquí en la colonia Roma realmente fue muy poco lo que se sintió Pero bueno, sonó la alerta y muchos vecinos salieron a la calle Con el temor de que sus edificios, sus departamentos colapsaran Hasta el momento todavía hay muchos vecinos afuera Aquí en las calles, en las avenidas Pero bueno, aquí estamos al pendiente Gracias por seguir la transmisión Aquí hasta el momento no ha habido, no hay ningún reporte de daño Solamente está el, está la gente asustada Pero bueno, afortunadamente no hay ningún reporte Bueno, entonces yo creo que muchos van a volver a tragar sus edificios en unos momentos Si no hay alguna novedad Nos reportan que en Michoacán sí se sintió muy fuerte el sismo Así que en Tula Hidalgo se sintió un poco moderado Aquí en Oaxaca sí estuvo muy fuerte Pero bueno, una vez más Y les reiteramos que aquí en la colonia Roma no se sintió Casi no se percibió el sismo Solamente sonó la alerta Pero el sismo no fue, no se sintió Y solamente nos dejó un gran susto a los vecinos Nos reportan que también así se sintió en la parte de Orizaba Veracruz Y aquí nos mandan buenos deseos Dicen que en Coajimalpa tampoco se sintió mucho En Cuernavaca dicen que sí fue intenso En Guerrero sí se sintió En Toluca dicen que sí, se sintió muy poco Bueno, otra vez la gente vuelve a la normalidad Los vehículos vuelven a transitar Y algunos vecinos están afuera Aquí vemos algunas parejas que están asustadas Bueno, vamos a seguir esperando un rato más Para ver, a ver, si no hay una réplica Aquí vemos aquí a los servicios de emergencia Están saliendo a las calles para ver si hay algún reporte de algún herido Pero digo, reiteramos una vez más Aquí en la colonia Roma En la delegación Cuauhtémoc Casi no se percibió Muchos salimos a la calle porque son una alerta sísmica Bueno, nos despedimos Gracias por seguir la transmisión No olviden seguirnos en Facebook Y en compartir estaremos al pendiente Hay que ver si hay más detalles Si vuelve a haber una réplica Estaremos al tanto Y gracias por seguir nuestra transmisión Buenas noches o buenas madrugadas Y hasta pronto